Hola y bienvenidos al canal de noticias de River Plate. Aquí encontrarás la información más reciente y precisa sobre el club de fútbol más querido de Argentina. Por eso, si amas a River Plate, o simplemente eres futbolero, suscríbete a nuestro canal y deja un me gusta. Activa la campanita de notificaciones. De esa manera, nunca se perderá las últimas actualizaciones y ayudará a promocionar nuestro contenido para que más personas puedan descubrir nuestro canal y unirse a nuestra comunidad. Gracias por ver. Rodrigo Garro jugando y emocionando partidos del fútbol argentino. En el mundo del fútbol argentino, algunos nombres brillan con intensidad, atrayendo la atención de clubes de renombre. River Plate en acción y hinchas apasionados en las gradas. Narrador, Rodrigo Garro es uno de esos talentos codiciados. Su habilidad en el campo ha cautivado las miradas, especialmente de River Plate. Garro en los partidos de talleres, con resúmenes de sus goles y jugadas. El joven jugador ha demostrado su potencial en talleres, dejando su huella con goles y jugadas espectaculares. Declaraciones de representantes de River Plate y Racing sobre el interés por Garro. En las últimas semanas, tanto River Plate como Racing han manifestado su interés por contar con Garro en sus plantillas. Talleres y posiblemente una entrevista con un representante del club. Narrador, sin embargo, Talleres ha dejado claro que no va a renunciar a su talento fácilmente. River Plate confirmó su interés, mientras que Racing también entró en la carrera por hacerse con el jugador. Talleres no dejó lugar a dudas, liberar a Rodrigo Garro. La cifra es alta. Garro en entrevistas e interacciones con fans. El valor fijado para el traspaso es de 9 millones de dólares, lo que demuestra la confianza de Talleres en el potencial del jugador. Garro celebrando goles, fondo musical motivador. Sigue Rodrigo Garro, con el futuro aún incierto. Mientras los clubes negocian, los fanáticos esperan ver dónde brilla este brillante talento. Estén atentos para más actualizaciones sobre este emocionante viaje al mundo del fútbol argentino.